Se da la partida del clásico Texfina, 1.700 metros la distancia. Toma la punta por fuera Carmi. En el segundo lugar se ubica Divina Joya. Luego se ubica por dentro Chiqui Baby. Va recorriendo de esta forma los primeros 400 metros. En la punta marcha Carmi. En el segundo lugar por fuera lo hace Divina Joya. Por dentro muy cerca Chiqui Baby. Cuando se acercan a los últimos 1.100 metros no hay variación con Carmi en la punta. Carmi adelante en el segundo lugar por la baranda Chiqui Baby. Por el lado de afuera lo hace Divina Joya. Van ingresando a los últimos 900. Carmi en la punta. En el segundo lugar va quedando por fuera Divina Joya que ataca por fuera. Por dentro en el tercer puesto Chiqui Baby. En plenos 700 metros Carmi marcha adelante. Carmi llevando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Divina Joya. Y en el tercer puesto por la baranda Chiqui Baby. Últimos 500 metros Carmi adelante. Carmi con un cuerpo de ventaja Chiqui Baby pasó al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Divina Joya. En la recta final Carmi adelante. En el segundo lugar Chiqui Baby que ataca por fuera. En el tercer puesto Divina Joya. Faltando 250 para la meta dominó Chiqui Baby. En el segundo lugar quedó Carmi. Faltando 120. Chiqui Baby marcha en la punta. Chiqui Baby con 4, 5, 6 cuerpos de ventaja. Y el clásico te expina para Chiqui Baby. El segundo lugar siempre para Carmi. Luego remata Divina Joya. Gana la sexta carrera del programa. El número 1 Chiqui Baby. Con la monta de Carlos Trujillo que hace doblete. Y atención, fue retirada del partidor el número 3, Cerezo Rosa.